Pasado es pasado y la vida no la voy a cambiar I love my life I love, I love, I love, I love my life Pase lo que pase no hard feeling no la voy a cambiar I love my life I love my life Seguir la vida, vivir, vivir a la misma vida Eso es lo que quiero Y no me arrepiento De todo lo que he hecho Seguir la vida, vivir, vivir a la misma vida Eso es lo que quiero Y no me arrepiento De todo lo que he hecho Pasado es pasado y la vida no la voy a cambiar Seguir la vida, vivir, vivir a la misma vida No, 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 no me arrepiento De todo lo que he hecho No, 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 no me arrepiento No, 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 no me arrepiento De nada ni de mi vida actual Tengo vida, tengo amores, pececitos de colores Tengo amigos, enemigos que la envidia le da dolores De todo lo que he hecho Pasado y la vida no la voy a cambiar I love my life I love, I love, I love, I love my life I love, I love, I love